La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó orden de cateo en un inmueble de Atlitsco, donde logró la detención de tres personas y aseguró 204 dosis de droga y dos armas de fuego. El 25 de junio de 2022, agentes investigadores llevaron a cabo diligencias al interior de un domicilio en la colonia Altavista, posiblemente relacionado con la compra-venta de estupefacientes. Dentro del inmueble, los elementos hallaron 128 bolsas que contienen sustancia granulada de posible cristal, 53 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana y 23 envoltorios de cocaína. También aseguraron una escopeta Remington y un revólver calibre .22 con ocho cartuchos útiles, una báscula gramera y dinero en efectivo. Resultado de la intervención fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público Fortunato N, Arturo N y Judit N. En el desahogo de la correspondiente audiencia, la Fiscalía de Puebla presentó datos de prueba con los que el juez de control determinó vincular a proceso a las tres personas imputadas por delitos contra la salud, con fines de suministro y posesión de armas de fuego. Fortunato N continuará bajo investigación con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras que Arturo N y Judit N deberán acudir a firma periódica, pagar una garantía económica y tienen la prohibición de salir del estado. Aracetado Córdoba Grado